¡Hey! ¿Qué tal es Arras? Aquí estamos con los tutoriales Bueno, aquí les traigo otro adornito Pero la estoy confundido en el tip Porque yo me confundo en que, cual es ranchero Y que para que, que O sea, si sigue lo que es, pero Este, bueno, va a ser, para no hacerlo mucho de pedo Va a hacerlo en este, en este ritmo Ok Ok, entonces déjenmelo saber en los comentarios Que tipo de ritmo es ese Para yo saber, porque yo honestamente Me confundo un poquito, pero bueno Este, aquí estamos para ayudarnos, ¿no? Y bueno, el adornito sería este, ya se los hice Ok Entonces vamos a ponerlo como si fuera un adornito ranchero Podría decir, algo así Pero bueno, entonces vamos a hacer El adornito El adornito, o sea, te vamos a acercar un poquito a la cámara Y sería este Ok Se va a repetir Otra vez Son adornitos cortitos Que eso les va a servir de mucho Porque siempre me preguntan Que que les recomiendo para agarrar agilidad Que les recomiendo para poder empezar Para ir aprendiendo poco a poco Y bueno, estos son los adornos sencillitos Que ustedes pueden aprender Y les va a ayudar de mucho Entonces Eso sí Tienen que practicar muchísimo Para poder Ir progresando Y ir viendo mejor Ahora en sus prácticas Ok, otra vez Otra vez Por última vez Por última vez Lo pueden repetir Varias veces Ok Entonces Ese adornito es para este ritmo Pero antes Les quiero decir Muchas gracias a todos Los que se han suscrito al canal Los que están suscribiéndose Regálenos un like Un comentario Y por ahí al ladito Piquen en la campanita Para que cuando yo suba videos Les llegue la alerta a su celular A su computadora O lo que sea Ahí estamos a la orden Escríbanos Dejen sus comentarios Y saludazos ¡Suscríbete al canal!